Nos vamos a la provincia de Santa Fe, estamos en comunicación con el diputado provincial de Santa Fe, Leandro Busato. Leandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bueno, estamos hoy en el programa justamente con el hashtag Republicanos de Cotillón desde hace varios días, viendo cómo la mentira ha pasado a ser prácticamente el elemento que une a la oposición en la Argentina, ¿no? En todos los órdenes, últimamente acentuado contra la campaña, contra las vacunas, contra la salud pública. ¿Cómo estás analizando esta situación, Leandro? Bueno, con mucha preocupación. Yo diría que lo único que ha podido acomodar el debate en la Argentina es la verdad, y la única verdad, como diría Perón, es la realidad. La Argentina ha recibido ya más de 20 millones de dosis, somos uno de los 20 países que más ha vacunado en el mundo, de entre los 193 países reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y por la ONU, y en la provincia de Santa Fe hemos recibido más de un millón y medio de dosis, de las cuales hemos aplicado un millón trescientas mil dosis, en lo que va de la campaña de vacunación más importante de la historia. También han dicho que la vacuna era veneno, han dicho que la campaña de vacunación era mala, han intentado instalar de más de una oportunidad, que existían vacunatorios VIP, y todo se ha caído con el peso de la realidad, tratando de generar zozobra ahí donde estamos llevando certeza, y tratando de generar incertidumbre donde hoy estamos llevando expectativas y esperanzas. Yo creo que la política debería ser claramente un pacto para no tocar estos temas en campaña, como ha dicho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero desgraciadamente también vemos que la oposición en la Argentina, fundamentalmente los sectores vinculados a puntos por el cambio, han perdido todo tipo de escrúpulos a la hora de hacer política. Probablemente el fracaso económico y el fracaso político de la gestión de Mauricio Macri haya resentido la oposición y estén ensayando fórmulas políticamente incorrectas, como la derecha más recalcitrante del mundo. Y yo no creo que haya halcones y palomas como comúnmente se dice. Yo creo que la derecha más recalcitrante de la Argentina apuesta directamente al fracaso de la democracia y tiene claramente más cara de cóndor o de buitre que de paloma del con. Claro, recién hablamos con Pedro Peretti, justamente, no sé si lo estuviste viendo, pero decía y pedía, esperemos que el frente de todos no cometa el error de pelearse, dividirse, porque acechan. Vemos la nueva conducción de la guía de corte opositor, no abrieron la boca cuando los cuatro años de industricidio o la patronal del campo, ¿no? Sí, pero hay que tener expectativa, Gustavo. Mirá, nosotros hemos llegado hasta aquí porque el pueblo argentino le dijo basta al hambre, basta a la miseria planificada y le dijo basta a un modelo que realmente destrozó la República y las instituciones. En nombre de la República y las instituciones sometieron dos jueces de la corte por decreto, tuvieron la posibilidad de escuchar a cuanto dirigente opositor hubo en la Argentina, quebraron el Ministerio de Salud y lo convirtieron en secretaría, planificaron la miseria a la mayor parte del pueblo argentino y el pueblo argentino dijo basta. Y a nosotros no nos dio solamente una oportunidad de volver a gobernar, nos dio la responsabilidad de volver a conducir al pueblo argentino a un modelo productivo, desarrollo y empleo sostenido que permita volver a hacer que los que viven en este país tengan la expectativa de que el trabajo los puede volver a poner en carrera para vivir mejor. Y el desafío del frente de todos en esta elección no es discutir solo con la oposición. El desafío del frente de todos es dejarse interpelar por una sociedad que está esperando que la pandemia sea un triste recuerdo y que podamos poner todo lo mejor que tenemos, que es la gestión de Alberto Fernández y de Cristina de cara a recuperar productivamente a la Argentina y sanitariamente. Mirá, este mes se conoció que en abril ya de este año tenemos niveles de uso de la capacidad económica instalada e industrial mayores a los del mes de abril de 2019. Estamos en un proceso de crecimiento, estamos intensificando la obra pública, estamos intensificando claramente los niveles de empleo y yo creo que al final del túnel hay luz con la vacuna y obviamente con una cuestión económica que tiene que volver a generar la idea de que los argentinos somos dignos para vivir en esta tierra. Leandro, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, que estés bien. Un abrazo para ustedes.